Las terapias físicas y la rehabilitación cognitiva son servicios en salud que pueden llegar a mejorar las capacidades de muchas personas que pueden llegar a requerirlas. Ellos son un grupo de pacientes que gracias a las terapias y a la rehabilitación cognitiva han presentado un significativo avance en su estado de salud. Desde la rehabilitación lo que buscamos es eso, implementar en ellos un método de comunicación efectivo. Sí, muchísimo porque ella pues al principio era muy, o sea, no compartía con los demás compañeros, era muy rebelde, se tiraba al piso. En lugares como este se ofrece un adecuado manejo terapéutico para las necesidades especiales de muchos pacientes. Desafortunadamente este servicio no es tan accesible para todas las personas. Uno es fonaudiología, el otro es psicología, terapia física o fisioterapia, terapia ocupacional. Adicional, tenemos acompañamiento de pedagogía infantil. También estas áreas están acompañadas o se acogen con unas técnicas diferentes que se aplican en cada área, como equinoterapia, neurodesarrollo, hidroterapia. Otra de las barreras es en el momento de autorizar el paquete, que presentan falencias, rechazan las autorizaciones y pues no pueden acceder al servicio. Muchos casitos los llevamos por tutela pues para que puedan ser autorizados. Las personas que no reciben una correcta estimulación y recuperación terapéutica suelen frustrarse. Para evitar esto y promover una mejor calidad de vida es importante reconocer las ventajas del apoyo profesional. Mantiene, o sea, se divierte mucho porque al principio mantenía llorando, se tiraba al piso, pues ahorita sí es, por dicho, el cambio ha sido espectacular. Son sinónimo de bienestar porque son niños que nacen con una condición especial, el cual se debe trabajar y estimular desde muy temprana edad para lograr una independencia, una estabilidad, una salud mental, una salud emocional, no solo para él, sino para la familia. En departamentos como el Guaviare el número de población o pacientes que tienen necesidades especiales es alto. Sin embargo, el acceso a servicios terapéuticos es muy limitado. Las terapias y la rehabilitación profesional son sinónimo de bienestar y de apoyo familiar e institucional. Conocer sus virtudes y la forma de acceder a ellas puede ser indispensable para alguien que usted conozca. Desde San José del Guaviare, informó Julio Ernesto, Velázquez Arango, para Enlace 13.